Buen día. Escuchen, ¿no hay otro tema? ¿Ustedes no están hartos de que cada vez que van a hablar con ustedes alguna nota les metan la canción de Qué lindo que es estar en Mar del Plata? Bueno, pero está lindo, está lindo. No, Sonia, después nos charlamos. Gracias, Sonia. Gracias por bancarnos. ¿Qué haces, Sonia? Bienvenida. Gracias por atendernos. ¿Cómo es esto de una playa popular, una playa con precios populares, en un balneario popular como es Mar del Plata? Contanos un poco. Sí, bueno. Nosotros acá estamos en un barrio alejado de Mar del Plata, pero bueno, tenemos una playa que hace poquito, más o menos, la inauguramos, porque, bueno, está muy sucia y, bueno, nosotros trabajamos en conjunto, somos Pueblo Unido, trabajamos en conjunto el Movimiento Atahualpa y la Sociedad de Fomento. Entonces pudimos generar un grupo cooperativo y, bueno, nos pusimos a embellecer nuestra playa, la limpiamos tempranito, y ahora arrancamos. Y, bueno, dijimos, conformamos una cooperativa y nos ponemos a trabajar. De hecho, nosotros venimos trabajando, ¿no?, como los trabajadores de la economía popular, somos los que podemos unirnos en el barrio, son todos vecinos, y, bueno, dijimos, tenemos que generar nuestro propio trabajo. En estas épocas que, la verdad que la desocupación nos atravesó y hay muchas familias que, bueno, están complicadas. Así, bueno, así empezamos y, bueno, ahora lo que hicimos fue formar un parador y, bueno, empezamos a vender nuestros propios productos, porque hay compañeros que también hacen artesanías y la sociedad de fomento se produce bien tempranito o a la tardecita en dos. Somos nueve compañeros, así que nos dividimos en dos grupos. Sonia, ¿y de qué manera tienen organizado, entonces, el parador? Tengo entendido que hay un lugar para dejar los autos, son estacionamientos, que tienen... Sí, 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 bueno, la zona... ¿Dónde queda? Es Ruta 11 y Escablia. ¿Dónde? Es Pasando el Parque Camé. Ahí está. Sí. Bueno, es el barrio Pasando el Parque Camé y Escablia está... es la principal, digamos, la entrada al barrio, está el semáforo y ahí, bueno, está la bajada para la plaza. ¿Es una zona donde hay como acantilados o no? Claro. Claro. Era zona de derrumbe. Claro. Bueno, entonces, el año pasado pudimos gestionar por la Sociedad de Fomento que pusieran carteles con los vecinos y también tienen guardavidas, bueno, entonces, en conjunto. Y ahí, bueno, arrancamos más o menos cuidando para que la gente no estacione los autos sobre el borde y, bueno, con carteles y estando ahí cuidando para que... prevenir a la gente, ¿no? Hace poco fue noticia, Mar del Plata, por lo desmesurado del precio, por ejemplo, de las carpas. ¿Ustedes, cómo andan con la temática de precios como para poder orientar a la gente a los que hay otros precios? Sí, sí, tenemos precios populares porque, les decía, primero que en ese sector no hay carpas, pero viene la gente con las sombrillas. Entonces, bueno, ya nos están diciendo que está buenísimo, nos apoyan y que tenemos que tener sombrillas para poder alquilarlas. Pero, bueno, no hay ni carpas ni sombrillas. La gente baja, los ayudamos, eso sí. Y, bueno... ¿Y tienen algún parador, algún chiringuito como para comprar cosas? ¿Bebidas, comidas? Sí, hicimos una gestión ahí entre los nueve que somos y, bueno, acá en el barrio hay mucho árbol, mucha gente que trabaja haciendo trabajos de poda. Entonces, nos pusimos a averiguar y, bueno, compramos unas palmeras y pusimos así. Ah, ¿me armaste el parador con look tropical? Sí, tal cual. Me gusta, está bueno. Y bueno, porque nosotros nos tenemos que rebuscar. Muy bien. Los trabajadores de la economía popular. perfecto. Perfecto. Y escúchame, ¿qué venden? Bueno, tenemos milanesas que las preparamos en la Sociedad de Fomento. Hay un grupo de compañeras que se preparó para eso porque nosotros venimos trabajando hace muchos años y, por ejemplo, en la misma Sociedad de Fomento tenemos talleres y, bueno, han hecho manipulación de alimentos, se hace bastante que vienen trabajando, la tienen clarísima con los sándwiches de milanesa, por ejemplo, hacemos rosquitas con azúcar tipo el churro pero enroscadito, ¿no? Y, bueno, después gaseosa, agua caliente para el mate. ¿Y en qué precios andan? Te puedo preguntar más o menos en cuánto andan para orientar a la gente que está escuchando para que pueda conocer y ir a visitarnos. un sándwich de primavera está, por ejemplo, 80 pesos. ¿Cómo es primavera? Y es la milanesa tomate y lechuga. No sabía que se llama primavera. Bueno, porque tiene tomate y lechuga. Perfecto. 80 más porque está muy bien. Están a súper precio, le digo, Sonia. Sí, vamos a ir a comer ahí y volvemos, Sonia. Bueno, después las rosquitas están la docena 150 y 80 a la megadocena. Las chicas hacen paquetitos de megadocena, tienen unas canastitas y bajan a la calle, ofrecen, a la calle, a la playa, ofrecen y suben porque tenemos una subida de tal parador. Y, bueno, después así nos vamos presentando. Somos los compañeros que limpiamos la playa tempranito, a las 7 estamos ahí. Después a las 9 ya abrimos el parador, tenemos agua caliente, le comentábamos como trabajamos y que bueno. ¿Te enteraste del escándalo que se armó por una pareja gay que echaron de un club ahí de Mar del Plata? Sí, sí, sí. ¿Ustedes aceptarían a la pareja como son? Por supuesto. Perfecto, ahí estamos, puertas abiertas. Muy bien, muy bien. Sonia, gracias. ¿Está yendo la gente? ¿Cómo está en la temporada? Sí, bien, así es, estuvo muy lindo y tenemos ahora el pronóstico hasta el domingo muy lindo ayer de 29 grados y la verdad que la gente nos apoya y estamos muy contentos, muy contentos. Qué alegría, Sonia, beso enorme a todos los trabajadores. Es eso, ¿no? Apoyar a los trabajadores de la economía popular y bueno, y tratar de que podamos salir adelante, ¿no? y que se sumen y poder volcar un poco de lo que hacemos y bueno. Sonia, ¿qué nombre tiene el bañario? ¿Le pusieron nombre o no? No, no, no tiene, el bañario todavía no tiene nombre, es una playa que se llama Las Delicias, pero bueno, no tiene un nombre, está inaugurado así y la gente todavía no lo conoce, pero bueno, hay que difundirlo. Aquí estamos nosotros ayudando, Sonia, beso enorme, cuando pasemos por Mar del Plata iremos a visitarlos entonces. Bueno, muchas gracias. Un placer y felicitaciones a todos los que hicieron posible esto. Bueno. Sonia Ruiz es del Movimiento Atahualpa, Pueblo Unido, es la coordinadora de la playa, una playa nuevita y con la economía popular metiendo allí mano, armando el monstruo.